la madre de los pájaros de juan sebastián tallón en una de las torres de nuremberg la antigua ciudad de los milagros hace más de 100 años que trabaja la madre de los pájaros su cuerpo no es más grande que una mano de niño y lo viste con plumas de paloma tiene un nido debajo de la campana que a la vieja ciudad canta las horas aprendamos la historia de esta rara viejecita sonriente y juguetona que hizo todos los pájaros del mundo con palabras hermosas y sabremos entonces que en su nido van cayendo al sonar de la campana convertidas en pájaros cantores las hermosas palabras las hermosas palabras que en el viento van la torre mágica tan solo cuando han sido por la boca de un niño pronunciadas milagro maravilla verdad ensueño y alborada dios humildad perdón trabajo cielo corazón y amada y buena viejecita se alegra cuando el viento le lleva esas palabras y para convertirlas en pájaros cantores las repite tres veces en su idioma de maga tres veces dice madre y nace un ave blanca tres veces dice niño y un ave de colores elevándose canta tres veces dice vida para hacer las canciones que se escuchan al alba amor 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 y el pájaro más lindo salió de la campana y así todos los pájaros cantores los ha hecho la maga pues la voz que los niños dan al viento se la devuelve al viento con dos alas dile en secreto y con amor cuando la encuentres tu palabra y verás que algún día un pajarito cantará en tu ventana este poema lo puedes encontrar en el libro las torres de nuremberg y se titula la madre de los pájaros de juan sebastián tallón la madre de los pájaros